¡Soy libre! Desde el día en que te conocí, oh Señor, yo soy libre. Cayeron rotadas cadenas que andaban mi vida. Como un ave después de tener sus alas seguidas, ¡Pude volar! ¡Soy libre! ¡Ya no soy más esclavo del mar, oh Señor, yo soy libre! ¡Con Israel, con poder liberaste del truco de Egipto! ¡Así del pecado libraste en mi vida, oh Cristo! ¡Hoy puedo cantar! ¡Soy libre! ¡Hoy puedo alabarte, soy libre! ¡No tengo ataluras que estirar! ¡A mi corazón me desciende! ¡Soy libre! ¡Hoy puedo gritarles que jugo, Señor, que tú vives! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!